Hola Infolector, esperamos que tus lecturas vayan viento en popa. Hoy traemos un resumen animado lleno de aventuras. Se trata de La Vuelta al Mundo en 80 Días, del gran escritor Julio Verne. Es una novela publicada entre 1872 y 1873. Se trata de una de las obras cumbre de Julio Verne. Por eso te recomendamos leerla. Aquí en la caja de descripción puedes acceder a una copia de La Vuelta al Mundo en 80 Días en formato PDF gratis. Descárgala hoy mismo en tus dispositivos electrónicos. Como toda novela de aventuras, narra las peripecias del protagonista, quien se propone una difícil tarea. Recorrer el mundo en 80 días. Además, apostará dinero al éxito de su travesía. Esta obra junto con otras del mismo autor es considerada un baluarte de la literatura, no solo francesa, sino universal. Por eso no te distraigas con nada más y presta atención a este increíble resumen animado. Phileas Fogg era, por decirlo menos, un hombre peculiar. Su carácter perfeccionista lo llevaba a anhelar una milimétrica exactitud en todos sus hábitos. Se podría decir que tenía una vida tranquila, gozaba de buena fortuna y no contaba con grandes pretensiones. Sin embargo, todo cambiaría el 2 de octubre de 1872, cuando en medio de una reunión entre amigos y conocidos, discutía acerca de una noticia interesante. Con la construcción de una nueva vía de ferrocarril en la India, la prensa aseguraba que se podía dar la vuelta al mundo en apenas 80 días. Fogg contaba con un patrimonio nada despreciable. Además, vivía una vida austera por elección. De manera que se atrevió a apostar 20.000 libras a que él podría llevar a cabo la hazaña con éxito. Ese mismo día partió en tren junto a su sirviente Picaporte a las 8.45 pm desde la ciudad de Londres. Si quería ganar la apuesta, debía regresar el 21 de diciembre a la misma hora en que partió. Este viaje fue un imán para incontables vicisitudes, obstáculos y malentendidos por los que tuvieron que atravesar el señor Fogg y Picaporte. Pero antes de contarte estas peripecias, queremos invitarte a comentar qué te va pareciendo la trama y darle like si este contenido es útil para ti. No olvides suscribirte al canal si aún no lo has hecho y activar la campanita de notificaciones. Continuamos con Fogg y su viaje. En Egipto, un policía llamado Fix confundió a Fogg con un ladrón de bancos que estaba huyendo. A lo largo de toda la travesía, Fix persiguió a Fogg y a Picaporte a cada país al que llegaban, haciendo todo más complicado. En la India coinciden con una procesión donde una joven iba camino a inmolarse junto a la tumba de su esposo. Pero al verla drogada, se dan cuenta que no lo hacía por su propia voluntad, por lo que deciden llevársela. Su nombre era Aouda y la quisieron entregar en China a un familiar, pero no lo encontraron, por lo que la joven los acompañó hasta Londres. En varias ocasiones, las embarcaciones o trenes que iban a tomar partían antes de que llegaran. Fue por eso que en una oportunidad tuvieron que viajar sobre un elefante y en otra en un trineo. También desviaron una embarcación con destino a Bordeaux hacia Irlanda, luego de que Fogg diera dinero a la tripulación para que se amotinaran. El barco llega a Irlanda, donde toman un tren hacia Dublín y luego un ferry hacia Liverpool. Lamentablemente, el policía Fix logra meter preso a Fogg cuando pisa en Londres. Sin embargo, el malentendido se aclara, pues a Fix se le comunica que el susodicho ladrón ya se encontraba en una prisión de Edimburgo. Pero este inconveniente ha hecho que Fogg se retrase cinco minutos y pierda su apuesta. Sin dinero y avergonzado, le pide disculpas a Aouda por haberla traído a Europa y someterla a vivir pobre. Es en ese momento en que Aouda toma fuerzas. Le confiesa su amor a Fogg y le pide que se case con ella. Este le pide a Picaporte que vaya en busca del cura para que los case mañana mismo. Al hablar con el sacerdote, este le niega la petición a Picaporte, ya que se encuentran en día domingo. Así se da cuenta que es 21 de diciembre y no 22, debido a que viajaron hacia el este. Por cada uno de los 360 grados de recorrido ganaron cuatro minutos, lo que hace un total de 24 horas. Picaporte corre a contarle a Fogg su hallazgo y se van corriendo al club a ganar la apuesta. Aunque la ganancia fue muy poca por haber gastado 19.000 libras en el viaje. Fogg la reparte entre Fix y Picaporte y finalmente se casa con Aouda. Después de todo, Fogg tuvo su final feliz. Todo lo vivido sí que valió la pena. Tanto como valdrá para ti leer esta increíble obra de la que aprenderás y disfrutarás al máximo. Recuerda que puedes descargarla desde nuestro sitio web, tocando el enlace en la caja de descripción. Somos Infolibros. Si deseas ver más resúmenes animados de los mejores libros, suscríbete a nuestro canal. Si te gustó este video, dale me gusta y compártelo para que más personas puedan acceder a grandes ideas en pocos minutos. Hasta un próximo video infolector. ¡Gracias por ver el video!